Mira la horrible cara de oso, Dios mío, es Jeff el asesino afuera, mira esa horrible cara en la ventana, mírala, tienes hambre, sostén esto, horrible. Se desmayó, se puso muy enferma, por favor dinos tu edad y para activar el huevo de pascua tenemos que poner la edad, 6-6 que no aparece el tercer 6 con razón, pero para nosotros es como si apareciera, vamos allá. Menos mal que oso se descuida con algo como Masha, que podemos usar para sacar a Masha, deben habernos dado algunos artículos, pero que fea es Masha, uuuh la comida, veamos tal vez pueda envenenarla, entonces esta carne no me parece buena, bien Masha, mmm, lo tengo mal, esta comida no se ve bien para ti, ¿ya está contenta? No, Masha no lo está, si, ahora es el momento de jugar, tenemos que buscar la bicicleta chicos, aquí está, Masha solo os recuerda así al enigma, escribidlo en los comentarios que tengo curiosidad. Pero a donde fue Masha, tenemos que correr más rápido que el panda, go Masha, go Crash, si la chocamos tendrá un mal final, no, ella no chocó. No, esperaba que se estrellara, pero está feliz con una cara espeluznante. ¿Quién es este tipo? No sé quién es, quizás nos dé el objeto para sacar a Masha, una llave, veamos. Y hay dos más envueltos en papel de regalo con dos llaves más, una es un arma chicos, así que tal vez en realidad tenemos el objeto para sacarla. ¿Y qué hago con estas cosas? La guitarra está abierta, y ahora la pistola está abierta, una aspiradora, podemos desbloquearla la próxima vez, y una pistola sin agua. ¿Cuántos objetos aparecen en la casa de Masha? Chicos, este es Masha.exe, Masha.exe, tiene que ir al baño chicos, parece el baño de Shrek. Masha tiene que ir a dormir en su lugar. Vamos a ver si Masha.exe aparece aquí. Dejad un like en los próximos 3 segundos, o Masha.exe os comerá esta noche. Mirad a Oso, qué cara más horrible tiene. Se la quitó para ponerle toda la animación, pero creo que ya la has visto. ¿Tienes hambre de Oso, Masha? Vamos a comernos a Masha. ¡Oh! Había alguien en el armario, lo vi. El armario se había movido antes chicos, ¿viste? Masha dormía. Ven Oso, vamos a comernos a Masha. Mira Oso, se está poniendo muy espeluznante, y aquí está la cabeza de Masha. Aquí Oso, ¡qué rico! ¡Qué horrible sonido hizo! Chicos, eso fue espeluznante. Creo que al final será Oso quien mate a Masha. ¿Dónde está Masha? ¡Hola! Masha 1 y Masha 2 están juntas. No creo que esta sea una buena situación. Creo que necesitas dormir Oso. ¡Vete! Pero él no necesita dormir aparentemente. ¿Quién es este tipo? Masha necesita sacar un tigre. Esperemos que sea el tigre el que acabe con Masha aquí. Sí, la bomba, lo que sea. Me haces jugar y todavía tienes que meterte conmigo. Pero, atrapamos a los osos malos irrumpiendo en nuestra casa. No, eso es una bomba. Mira, también hay un león. Pero tenemos muchos enemigos. Eso es lo importante. Así que Masha, si no la eliminamos, alguien lo hará. No, ella tiene la bomba. Mira la pantalla. Todo está empezando a grietarse. Creo que Masha está sufriendo aquí. Debido a la bomba. Pero ganamos. No creo que recargue el fondo de pantalla. Masha. Chicos, ¿vieron lo que había en la foto? Masha no está bien. Mira, es todo comida podrida. Se lo daré ahora. Esperemos que se sienta mal esta vez. Mírala. ¿Tienes hambre? Horrible. Se ha desmayado. Chicos, está muy enferma. Pero ella se ha ido. ¡Qué arrastro! Que esta tuvo un mal final. ¿Habéis visto qué mal final ha tenido? Ella está recargando, sin embargo. Para que Masha vuelva a la vida. Pero parece que está recargando Masha.exe por la foto, ¿eh? Dios mío, mira en la TV. Puedes ver algo. No sé quién es en la televisión. Pero puedes ver algo. Sí se ha ido. Quería ver desde los ojos del oso si alguien nos espía. O desde los ojos de esta extraña Masha. Mira, creo que sí. Mira a los ojos. Puedes ver una cara, creo. Mira bien. Puedes ver la cara en esta foto. Incluso el juego me lo dice. Estoy haciendo un gran trabajo. Estoy descubriendo cosas que no debería descubrir. Es publicidad. Pero mira. Se parece a Masha. Antes de convertirse en .exe. Después de .exe. Es decir, como la evolución. Al final estos anuncios son inútiles. Te debo una. Me ocuparé de ti. ¿Qué hacemos? Un buen tiro. Toti de TV esto. Buenas noches. Perfecto. ¿Estás bien ahora? Estoy muy bien. Pero tú no hiciste nada. Como puedes estar completamente... Límpialo. Te llevaré a la cama. Cada vez que paso con oso puedes ver a alguien viniendo de dentro del armario. Así que en el juego parece Masha normal. Pero en la imagen que la representa hay Masha.exe. Creo que esto significa algo. Mira aquí atrás. Parecen ojos en la distancia. Aunque Masha, la bruja malvada, está viniendo. Tienes algo que ver con esto, ¿verdad? Si podemos conseguir todos los ingredientes que necesitamos. Podemos hacer una cosa para curar a Masha. Como hicimos para Tolkien Juan. Una buena poción curativa. Uh, él tenía un corazón. Lo tenemos. Así que tenemos el corazón. Ganemira a Masha.exe con el oso esperando los regalos. Y el oso se ve un poco travieso. No se ve feliz por eso. Veamos los patines que conseguimos. Veamos que se está moviendo. Tal vez están manteniendo a alguien allí. También escuchamos algunas canciones extrañas en el fondo. Llevemos a Masha a la bruja. Llevémosla a la comida. Y hagámosle una buena poción. Vamos. Perfecto. Entonces usa el corazoncito y saca la maldita botella. Gracias Masha por hacer la poción. Todo te daré de comer, pero hazlo tú. Aunque ella se ha desmayado también. ¿Crees que es normal que cuando comen se desmayen? ¿Lo hicimos? Mira. Las pociones se están preparando. Ella está preparando la poción y se ha desmayado por miedo a la poción. Porque ella es muy rara. Eh Masha. Bebe la maldita poción y no lo estropees más. Eh. Aquí está la poción. Vamos Masha. Bébela. Mira sus ojos cambiando. Está volviendo a la normalidad. ¿Sabes qué libro está manteniendo alejada a Masha? El nuevo libro de tiempo de juego que puedes encontrar en la librería. En el enlace de la descripción. Que te protege de todos los monstruos y te enseña a superar tus miedos. Y también hay algunas aventuras épicas. Ella ha vuelto a la normalidad por suerte. Aunque hizo una extraña luz verde que parece que apesta. Destruyó a los chicos de la nevera. ¿Viste lo que le hizo al oso Masha? Ahora todos han vuelto a la normalidad. Aquí vamos. Que es este juego donde nos muestra la noche de Masha y el oso. Lo continuaremos en los próximos videos si te interesa. Pero mientras tanto te mostraré la primera parte. ¿Pero quién habla como un ruso? Madre rusa. He creado una ambulancia. Seguro que será para mí después del final de este video. Y hay un lobo que estoy seguro que seré yo después del final de este video. Y hay uno más. ¿Están comiendo? Esa es Masha chicos. Ella es solo la de Masha interior. Se la están comiendo. Pero están bromeando. Es un juego de niños. Miren la linda foto. Hemos completado la casa de Masha. ¿Qué estás saltando? ¿No ves que hay un monstruo debajo de tu cama? ¿De qué te ríes? Aparte del hecho de que hay un monstruo encima de tu cama también. Dada la expresión de tu cara. Chicos es tan feo. Mirad que feo es. Hay una tormenta. Dios mío. Jefe Killer estaba afuera. Masha ha desaparecido. Oh novia dónde fue. Tal vez tú lo sepas. Ella fue a lo de Oso. Entonces ella va a despertar a Oso. Oso no usa velas. Ya me tiene miedo. Entonces usa las velas para ir a ver a Jefe The Killer. Pero usa otra cosa. Mira. Algo entró por la ventana. Hay una avispa. Pero Jefe The Killer estaba adentro. No sé, señora rusa. ¿Qué pasa con estas avispas? Bueno, las avispas estaban recolectando miel y se asustaron. Dios mío. Se abrió la ventana. Sabía que alguien había entrado. No. Hay algo más, señora rusa. Sé que hay algo. Mira. Masha está atrás asustada. Parece que está pidiendo clemencia. Sí. Pero el agua. Tan pronto como la toqué, explotó. Así que... ¿Otra vez la ventana? ¿Qué fue eso? Los muebles se movían. Había un ojo en ellos. No, muchacho. No puedes decirme que no es nada. Qué cosita tan interesante lo sé, señora rusa. Pero tal vez no a las 3 a.m. Porque podrías encontrar a Hit. Oso ya está dormido. ¿Por qué? Eso es desafortunado. No es un canal para Masha, ¿verdad? Ahora ella encuentra un horror. ¿Cuánto quieres apostar, chicos? Aquí vamos. Ella ha encontrado dibujos animados. Ahora que lo he apagado. Masha no es Samara. Soy yo. Oh, velas. Oscuridad. Aquí viene Hit. Mirad. Salió algo horrible. Pero no lo rompas. Vi a alguien horrible. Hemos terminado por Masha. Tenemos que dejar dormir a los otros personajes también. Pero... ¿Qué es esta risa horrible? Así es. Cómetelos así. Tranquilízate. ¿Qué debo hacer? ¿Pero quién se ha metido en la nevera y ha hecho semejante desastre? No es que si la nevera estaba así no se pueda... Ya está. Ahora podemos dormir con estos muñecos tan feos. Fíjate. Estos muñecos están malditos. Duerme dentro del sombrero. Duerme aquí dentro del sombrero. Duerme aquí dentro del sombrero, conejo. ¿Qué hago con los libros? Te lo dije. Son más listos que tú. Ve a dormir dentro del sombrero. Vamos, conejo. Apagaré la luz porque no te dejaré dormir. Tenemos que ayudar a los jefti asesinos a sobrevivir. Haré el último nivel. Luego continuaremos en el próximo vídeo si te interesa. Estas son unas ardillas. ¿Qué debemos hacer? Mira qué horrible me veo en la ventana. ¿Pero por qué aparecen estas caras? Es la hora del día en que estoy jugando lo que hace que aparezcan estas cosas. Porque estoy jugando a luna nocturna. Oh, limpiemos las caras. No, dame la del oso. Tengo curiosidad por ver qué ha pasado. Mira, el oso está asustado. ¿Qué ha pasado? Pero ahí está el jefti killer en las fotos, chicos. Y está durmiendo plácidamente bien. Está oscuro. Oigo ruidos horribles de fondo. No sé qué ha pasado. Pero supongo que lo descubriremos en los próximos vídeos si quieres. En realidad, sin embargo, chicos, estoy empezando a ver todo rojo. ¿Es esto normal? ¿Tal vez es un efecto óptico? No lo sé. Lo veo todo rojo. Pero no otra vez. ¿Me has vuelto a denunciar? ¿Cuánto hay? Chicos, discúlpenme un momento, ¿eh? Miren, quiero decir de cuánto había las servilletas y ha vuelto roja. Pero, ¿es normal? Chicos, de nuevo episodios de Masha Mira. Hay episodios de Masha y su extraño. ¿Está hablando oír? Creo que es un poco diferente. No, no lo creo, Masha. Pero al menos contigo espero que... Y en cambio serías tú quien perdería a Masha. Necesito tu alma para continuar el juego. ¿De qué están hablando? ¿Qué juego? ¿De qué está hablando? El juego va a seguir con o sin ti. Te vas a comer a tres amigos, uno a uno después de ti. Y luego te vas a apoderar del mundo. No te atrevas a tocarlos, no te atrevas Masha, tal vez te estás pasando un poco esta vez. No puedes detenerme, soy una chica muy, muy mala. Y estaré en tu puerta. Eso no es verdad porque tengo alarmas y no suenan así que no estás ahí atacado. Porque me he convertido en Masha.exe. Y ahora regístrate si no quieres que te coma. ¡Suscríbete a Masha.